Hola que tal yo soy Roxy K y estamos aquí un nuevo video para el canal Es mi primera vez jugando a Dogme Si recién ayer pues es que quise jugar Perdón por mi casa es que está toda Está toda desacomodada y pues no me gusta No se no tiene nada que ver aquí arriba hay unicornios Unicornios es lo que yo quiero en la Dogme Chicos este día de hoy les voy a estar hablando sobre la nueva cualificación Que hay en la Dogme La única forma que quise grabar este video es por la nueva actualización Porque me gustó mucho que pongan ratas y esas cosas Ayer estuve jugando a Dogme recién y pues ya tengo 252 Estuve toda la noche dale que dale jugando ¿Qué pasó? ¿De dónde viene ese brillo? Ay ya me va para que Pues ayer estaba dando que no quiero ir a tu fiesta Bueno chicos ayer estaba dando quedando y sacando huevos Porque sé que a Dogme se trata esto de las mascotas y pues ¿Adivinen qué? Tengo un dragoncito y le puse un fueguito Porque los dragones matan fuego Chicos fue muy emocionante porque ahí mismo fue mi primer huevo Y lo primero que me salió es un dragon y sé que estos dragones son los que quieren mucho a la gente Porque ya que son legendarios Y pues lo tuve que crecer es adolescente así que no vayan a pensar que soy una fail Y que de verdad no fue mi primera vez ayer que entren a Dogme Así que ya les dije que estuve muy obsesionada ayer con el juego Ya porque estuve leyendo en Twitter de la nueva actualización Miren voy a ir aquí Hay un evento Ok hay un evento Del año nuevo lunar Y hay nuevas mascotas como un panda Que ya hablaremos de eso Y por qué no me gusta De estas cosas Bueno el panda ¿Adivinen qué? Cuesta 249 Robux Y como que no sé Hay muchas personas que no sé cómo irán a conseguir estos pandas Pero tendrán que hacer así como que grades Por ejemplo tengo un dragon y yo te quedo negociar un panda Tendrán que hacer así porque la verdad es que Esto está muy caro Esto está muy caro Y está peor porque están en Robux Ok aquí están las famosas cajas Bien como pueden ver aquí Tengo un huevo de granja Y sí 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 la rata Ayer mismo salí corriendo de la nueva actualización Y pues tengo una rata Sí 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 ¿Sabe? Ok este tipo ya sea lo que viene Quiere un grade Pero yo no voy a hacer un grade Voy a conseguir ¡No! ¡No! Oye me gustan los gráficos Me encantan los gráficos Porque se refleja el agua Ya bueno Ahora ¡Ay! Me está persiguiendo ¡Ay! Me está persiguiendo Yo no quiero ser ningún grade amigo Es que yo no quiero Tuve que renunciar al personaje Lo siento Ya bueno La cosa es que tengo esta nueva mascota La rata de oro Y tengo también La rata O sea raro Creo que es raro Sí La rata rara No no es rara Sí 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 es rara Ya ya Bueno tengo la rata gris Y la rata de oro La cosa es que Vine corriendo por la caja Y ahí mismo me salió La rata de oro Ok Y todos querían Que haga Un intercambio Y yo pues como buena persona Para demostrarles Que todavía no quiero un grade O sea todos Quieren que le intercambie algo Por ejemplo Como tengo una mascota legendaria Que es el dragoncito También quieren que se lo intercambie Pero yo no quiero O sea que es muy difícil de conseguir Y pues tuve yo mucha suerte De conseguirlo a fueguito Y ahora que está conmigo Estará conmigo siempre Siempre estará conmigo Ok chicos Les recuerdo que si les gusta mi video Pueden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Cada vez que subo un nuevo video Bueno Hablemos más sobre esta actualización También aparte de eso Pusieron como que nuevas cosas Pusieron nuevas cosas aquí Pusieron un jazmín taza de té Banquetes Aquí se llama Ganí un nuevo lunar Ya sabes Cosas de Asia Y pusieron también Un tambor Que creo Que así se puede actualizar Pusieron una tetera Una cabalera Un sofá nuevo Una tabla de este Y muchas cosas Yo en el próximo video Voy a Rediseñar Mi casa Porque está bien fea La verdad El nuevo objetivo De hoy Será abrir estos huevos Para ver que me sale Como pueden ver Todavía está pequeñito Así que vamos con El huevo roto Que ya está casi a medias De romperse Porque es un huevo roto Ya vamos a hacerlo dormir Bueno Venga huevo Venga Ven Venga Ok El huevo roto está durmiendo Chicos Yo sé que esto va a tardar mucho Así que les aviso Cuando mis huevos Estén a punto De romperse Así que en un rato Les veo Y les cuento Que ha pasado Mucho mucho más tarde Ok chicos Todavía no se abre Mi huevo Pero en un momento Sé que se va a abrir Porque no le falta Casi nada Así que vamos a bañarlo Porque eso es lo que Me está pidiendo Quiero que vean Esto conmigo O sea cuando se abre Para que no piensen Que Mis videos Son fail Me da mucha risa Este huevo Porque es roto Pero se va a romper En un momento Ok Se abrió ¿Qué será? Es un perro Muy bien Vamos con el negro huevo Este no me falta nada Pero sé que me va a salir Algo de la granja Así que no No creo que tenga Chicos Esto Me decepcionó demasiado Porque O sea Sé que es un huevo roto Y que te iba a salir Lo más normal Que te pueda Pero Yo De un huevo roto Me saqué Una mascota legendaria Que es la El dragón El dragón Esito Ese Fueguito Fueguito Oye me gustan Que lindos son los lobos Son como de agua Me gustan A ver ¿Qué le salió a esta chica? No Escondió la caja Ay Le salió una rata Normal Todos quieren Es muy difícil Creo que yo tuve mucha suerte En que me saliera una rata de oro Bien Me pienso comprar una de estas cajas En un momento Pero Necesito necesitar más dinero Tengo 200 Y esto cuesta 345 Ya ves Todo el mundo quiere Es que Se ha vuelto mucha tendencia Con esas ratas Yo es que no veo mucho hablar Sobre los pandas Ya que cuesta el robo Es imposible Es imposible Estoy muy molesta Con eso Don me Estoy muy molesta Porque No puede ser Que los pandas Cueste robos Wey ¿Quién está haciendo el carro así? Que horrible su corazón Bueno chicos Espero que les haya gustado Aquí les dejo con mi Cragocito Voy a bailar algo Ok Ok Aquí estoy bailando No sé que bailes este Pero bueno Ya Estoy bailando Chicos Espero que les haya gustado El video Si quieren que suba Más videos De Adopt Me Déjenme su like O comenten Si Si queremos O cosas así Y bueno Hasta el próximo video Bye Bye